Música ¡Cremando sencillo! ¡Ay, ay! ¡Viva, viva, viva México, cabrones! ¡Cremando sencillo! Nuevamente con ustedes, la incomparable banda Perles del Poderce ¡Hijo Martínez para ti, compita! ¡Y que viva el beso under! Música ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? En esta fiesta hay muchas mujeres borrachas Levanta la mano si estás borracha Está borracha María está borracha Cristina está borracha Ivón está borracha Carolina está borracha Lorena está borracha Paulina está borracha Fernanda está borracha Está borracha Mezclando en vivo Se le nota cuando camina Se le nota cuando camina Quieres como se la hace fina La botella se la termina Está borracha la niña Se le nota cuando camina Quieres como se la hace fina La botella se la termina Le gusta el ron Le gusta el tequila Le gusta la chela Le gusta bien fría Pero es el whisky Lo que le fascina Se toma sus tragos Se pone divina Su show comienza Es la reina de la fiesta Siempre conecta Bailando en la discoteca Sofía está borracha Gavira está borracha Jocelyn está borracha Alejandra está borracha Gabriela está borracha Rocío está borracha Lulu está borracha Queque Lulu está borracha Queque Lulu está borracha Queque Está borracha Fernanda está borracha Queque Está borracha Meme mezclando en vivo, bien directo DJ Vidal Se pone mala copa Con humos tragos se quita la ropa Luego ya se aboronda Cuando le pone cheque que la pista sea loca Su show comienza Es la reina de la fiesta Siempre conecta Bailando en la discoteca Andrea está borracha Perla está borracha Diana está borracha Rosalía está borracha Claudia está borracha Valentina está borracha Daniela está borracha ¿Qué, qué? Está borracha Está borracha Está borracha Está borracha Está borracha ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa?